Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy ya estoy grabando, me di la vacuna de mi COVID, es que tengo COVID y bueno, ahora no me encuentro en mi casa de mi mamá, y estoy en la casa de mi padre. Miren, es que, bueno pues, hoy, miren, así que tengo esta, esta caja, y tiene unos huevos, miren, tiene un azul, que no se puede romper nunca porque es de juguete, y este huevo, que es como de verdad, pero es de juguete también. Así que los vamos a tener los dos, que no se vaya a romper, porque es de verdad. Y bueno, pues hoy, espérenme acá dos minutos. Espérenme a ver dos minutos. ¡Qué manera! Bueno, listo chicos, ahora ya he bordado los huevos en el refín, miren los que les voy a mostrar. Ahí los tengo, miren, está guay. Mira, acá está el azul. Acá está el azul, este. Y es que parece de verdad. La broma que le, la última que le vamos a hacer, le vamos a hacer dos bromas a mi, a mi abuela. Espérenme, dos minutos. Tengo esta botella, le voy a echar un poquito de agua. Ya le eché un poquito de chicarbonada. ¿A qué quieres? Dame a mi abuela. Uy, sí, se cayó. Se cayó por decir eso. ¡Uy, mi culpa! ¡Sí, te voy a matar! Bueno, ya está listo. La primera broma le tenemos que hacer. La última broma que le tenemos que hacer es el vaso de agua. ¿Ya es por allá? ¿Cuántas veces estará muriendo acá? ¿Debo ver? Aquí sí está. ¡Miren! Me saca la come. Te voy a tirar agua Que no te debíamos a tirar Es broma Ya le hicimos la broma Le hicimos la última broma Ahora le tenemos que hacer otra broma Ahora voy a abrir otra vez Y listo Pero no me acuerdo Pero no me acuerdo Pero mira Este huevo No te lo voy a tirar Mira, mira, mira Ay, se te va a caer Ay, no se quebró Es que este juguete Ahora vamos a A ver el otro Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Oye Toma, mira Este huevo Está azul Qué raro Es un huevo Chico raro Es azul Es un huevo de cordón No es No, no, no Es que Es un huevo de cordón Oye Tengo una crosta Una crosta Una crosta Pero bueno Adiós chicos